... En lugar de una alcaldesa y sus asistentes encontraréis tres figuras de hielo Sí, sí, es que aquí pasamos un frío incluso cuando hace un calor una agenda regional me parece que es difícil de admitir que creo que tenemos también como cordial reforzar las conversaciones A mí me parece que UCI desde el 2015 ha dado un cambio extraordinario me parece que hemos dado una intensidad de acción ... ... puesto que ella está a su vez también en un terreno parecido al que es la UCI y ella insiste muchísimo Si tenéis algún problema les decimos a los señores de que vamos, que se nos vayan Cuanto más cuanto más nos mostréis mejor Claro que sí Y cuanto más gente más sube la temperatura que todavía necesitamos caldear un poco ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien hallados las organizaciones desde que comenzamos el trabajo en Iberoamérica a las asociaciones